¡Suscríbete al canal! Este es el lipglas, este es, creo que este es, um, Peach Duwock, el que la señora de McDish, que no lo vendía, pero ahí lo ven. Este es el viejo y este es el backup, el nuevecito de la colección, el lipglas de Sherry Osborne, y el labial es, y el labial. Y este es mi perfume, este perfume nuevo es el que he estado utilizando de BB o BB, ahí está, y sí, y estoy amando este lip balm, está bonito, lo traigo ahora a los labios, lo que pasa es que no puedo abrirlo con una mano, pero así se ve por dentro, este supuestamente es el de manzana verde, pero sabe como huele más como a sandía, y a mí me encanta la sandía, pero la fruta no, no sé, pero se siente súper rico los labios. Y compré un paquetito nuevo que es de fresa y como creo que es bubblegum. UPS 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 Lucky Charms Voy a comer Lucky Charms Hola, feliz viernes Voy manejando Necesito pasar por Diana Y el banco Por Diana voy a A recogerla, no a su casa A negocio de unos tíos Y pues nada Voy a llevarla de shopping Porque el lunes cumpleaños Mi tiana chula Yo amo a esa niña Siempre le compro cosas Yo porque ella me dice Yo amo todo lo tuyo Se está cayendo esto Disculpenme si se está moviendo esto Y pues decidí llevarla esta vez yo de shopping Que ella escoja lo que ella quiera La pienso llevar a Target, al mall A Target más porque yo quiero Pero las demás tiendas por ella Y consentirla un ratito Es una niña Buena ella Entonces voy por ella ya Después al banco Espero poder bloguear un poquito Porque voy a andar por todos estos lugares Y hoy traigo como que Traigo como un maón azul Y traigo una blusa neón Este Y el pelo así up Porque no quise como que You know Como que hoy no, no, no Es so hot out here Está haciendo un calor Pues esto que voy a ver más tarde Y este labio le traigo unos nude Pero el labio no Pero la cartera unos nude Que fue de MAC Le traigo ahora mismo Es Kelly Yum Yum Que no, no me convence Chicas Este les gusta a ustedes Siento que Siento me gusta más el otro Este es mucho más fuerte Y si traigo así maquillaje Así que voy pa' allá Ya mismo llego Y tengo una hambre Dios mío Anda como que Limbo Tengo hambre No he comido todo el día Como siempre Y eso es malo Está hablando con mi amiga Este Y pues sí Así que pues nada Como están ustedes No he vloggeado En varios días Estaba limpiando mi hogar Mi casa porque Como les digo Estoy organizando todo Planeando todo Ponerme las pilas A grabarles Porque Estoy tratando de De lidiar con dos canales Es un poquito difícil Pero nada Es imposible Y he recibido mucho apoyo De los dos En los dos canales Este Así que le agradezco Un montón Mis amores Creo que ya llegué Creo que ya llegué Creo que ya llegué Y ya llegué Vos Vos Me van a decir Usted que se cree Usted quien se cree Vengo ya Vengo ya Vengo ya Say hi Hi I can't even see you girl So I'm gonna take you to Target And I wanna take you to the mall Let's show them their little camera Let's show them their little camera I need it Oh Jessica these are way cute Does the Rue 21 have better ones? Maybe Me dame the shopping Jessica do they have chevron? I wanna take you to the malls? I wanna take this from my bikini A ver Ponte las Hmm 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 Under me Jessica Or they have better chevron Oh my god Put those on Those look good These? Jessica How mean Guys Call me You tell me I'm loud And you're louder Oh It's like It's It costs $300 Ah Girl Girl Let's take it Jessica can buy it Look at this Oh Those are cool Put them on first And then try them on And then You're gonna be like Oh Never mind Ay Buscando bikini for me Buscame uno Okay Okay we got that one Yeah For me This is only the top part For me But that's only the top part I know We'll go back for later Mina What about this Oh yeah What about a black one Oh I like the black one We're gonna spend all our money On bikinis I mean on Jump What are they called? Bikinis We're going to the mall Yes Yes Woo 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 Diana What is it? Superluch 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 What are you doing? Weird Oh in the cart? Who the f*** You sent it back for her You still have it Hola You still have it? Yeah You still have it? You have it? This does not look good with the top I have on Where is she? Can I have your other phone? This is my other phone What? I'm just going to put this white shirt on because we're going to be in Wachota Okay girl These black box are here These black box are here Man That's man girl And um To the lucky winner We will take this home We're not going to sit with this but it's And um En español mijo Dice Diana There are mosquitoes here There are mosquitoes here Oh god Tu vas a orar for me Tu vas a orar for me Tu vas a orar de me Woo Soy el dorito amazónico Oh Mi hermano arruinó a mi Ruby Woo de MAC Y lo odio Estamos esperando a No se quien Pero Nos aburrimos ahí Terminamos aquí Oh Vas a orar por mi Eww